Hola que tal, bienvenidos a mi cocina italiana aquí en Italia en esta temporada es un calor increíble entonces no tenemos muchas ganas de cocinar ni a la hornilla ni tampoco en el horno pero necesitamos comer y cuando comemos es importante que comemos algo sano algo que nos hace de verdad bien y todos pueden ser sanos pero si no tienen buen sabor, es sano pero termina de comer y dice, bueno, ¿y ahora? pero si es sano y rico y rico, 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 es mucho mejor, ¿sí o no? así es hoy día voy a hablar de una ensalada una ensalada mixta que voy a preparar una como la hacía en mi restaurante en Ecuador con la verdulaga mira, mira aquí esta es una hierba que crece espontánea en España hay bastante, en Italia, en todo el Mediterráneo pero también se encuentra, también en Ecuador en Sudamérica tiene muchísima propiedad que ahorita que voy a sembrar todo ahorita que voy a preparar eso te voy a explicar toda la propiedad que tiene porque de verdad es increíble para la persona que tiene problema de la circulación de la sangre ¿ok? porque, mmm, espectacular pero bueno ahorita vamos a ver los ingredientes por la medida, no te preocupes la medida, cuando se hace una ensalada se hace una medida a ojo ¿ok? depende, usted la quiere hacer grande la quiere hacer pequeñita como quieres pero, vamos a ver ya, ya entonces aquí tengo la verdulaga esta es una ensalada yo tengo esta que se llama radicchio porque es un poquito amarga y se va a unir muy bien entre las dos pero usted puede también poner cualquier otro tipo de ensalada y queda riquisísima albahaca sí, ponemos hojita de albahaca fresca en la ensalada y créeme mmm te va a quedar sin palabras tomatillos los tomatillos y la verdulaga juntos son una combinación increíble mira que lindo que son lo importante que sean para la ensalada ok si no son muy muy maduros mejor un poquito de maíz aceitunas yo tengo estas que son negras sin hueso estas se encuentran en todo el mundo aquí tenemos son sardinas atun esgombro yo no sé como lo llaman en tu país pero es un pescadito que venden como la tuna en aceite como sardinas sí, más o menos no hay sardinas pero no importa bueno esto es un ingrediente opcional pero si lo quieres hacer bien como lo hago yo póngalo porque te queda súper rico esto ¿qué es esto? esto es vinagre balsámico de Modena esto pero no es que un vinagre balsámico de Modena cualquiera esto tiene 50 años me lo regalaron es original de Modena me lo regalaron y esto una gota es suficiente para rellenar de profumo una calda imagínate esto es increíble un producto espectacular pero usted en cualquier supermercado encuentra vinagre balsámico lo puede utilizar y te queda súper bien esto no es un producto comercial esto es un producto de verdad que yo quiero agradecer esta persona que me lo envió porque es único en el mundo y justo también que usted lo pueda ver y pueda saber aceite extra virgen de oliva aquí tenemos un aceite de un amigo italiano que lo produce después le voy a poner aquí abajo porque vende también en toda Europa y sal le pongo aquí abajo como estaba diciendo el link la dirección para poderlo comprar y esto esto es un pedazo de queso parmigiano rellano original 100% esto tiene 24 meses esto es increíble mira y la escama le ponemos de parmigiano en la ensalada no lo ponemos ya bueno lo vamos a ver después entonces ya ahorita voy a sembrar todos y le voy a hablar de alguna de la propiedad de esa portulaca y ven acá ven acá estás listo bien entonces sigla y comenzamos esa preparación ole también voy a hacer una fritata o sea una tortilla entonces necesitamos también un poquito de pimienta y lógicamente 3-4 huevos no tienen que faltar muy bien entonces comenzamos la preparación con la ensalada esto es un tipo de ensalada que se llama radicchio tiene una tonalidad un poquito amarga muy rica lógicamente como te he dicho en esta receta usted puede utilizar cualquier tipo de ensalada ok pero si la hace con el radicchio que tiene una tonalidad amarga ya va a dar un sabor exquisito ok si encuentra los mismos ingredientes que utilizo yo espectacular como se prepara el radicchio el radicchio mira hay que lavarlo bien y cortarlo finito finito en esa manera esto es la manera correcta de cortar y de servir el radicchio en ensalada los tomates los tomates tienen que ser tomate un poquito verde no tiene que ser muy maduro ok no tiene que ser muy rojo ok porque tienen que ser crocante si son crocante en la ensalada te dan como te van a balancear todo el sabor todo el placer hay que eliminarle del tomate la parte de de conexión con la planta como ya hice con este cuchillo maravilloso y después se va a cortar en spiki spiki yo no sé como se dice spiki en español pero bueno ya viste como lo corté tiene que cortarlo así si se corta y hablamos de la verdulaga la verdulaga hay más o menos unos 300 diferentes tipos de verdulaga en el planeta y en esta ensalada vamos a utilizar la hojita la ramita la vamos a guardar porque esta es un poquito más fibrosa y la utilizaremos para hacer la tortilla la fritada porque porque ahí se va con la cocción se va a poner mucho más tierna ok de la verdulaga como te he dicho hay más o menos unos 300 diferentes especies y solo una no se come y esta que no se come es la que venden para ornamental digamos para la casa ok no hace nada también se puede comer pero tiene la hoja muy finita busca en internet la diferencia la verdulaga es muy particular porque la planta que tiene bueno una herba oficinal que tiene la más alta cantidad de aceite esenciales como omega 3 omega 6 y mucha 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 otra propiedad que sirven para limpiar la sangre que sirven como antioxidante y se come principalmente cruda pero también se puede cocinar lógicamente cruda cuando se come tiene toda la propiedad y toda la vamos a asimilar cuando se cocinan vas a perder alguna pequeña propiedad pero son pocas porque es una hierba selvaje entonces una hierba oficinal selvaje entonces por eso que es muy espectacular también se hace deshidratar se pone en el sol se seca y se puede utilizar para hacer alguna agua caliente alguna tizana y quedan súper súper buenas tienen un sabor particular te deja la boca como fresca cuando la comes créeme tiene que probarla tiene que hacerla y verás cuando las vas a probar me vas a dejar aquí un comentario y cerca con los tomates más que todo porque con los tomates que es la muerte como decíamos la muerte suya con los tomates es espectacular bueno esto que queda aquí lo utilizaré para la tortilla para la frittata por eso yo utilizaré tres huevos pero pueden ser cuatro huevos no importa ahorita vamos a ver seguimos con la preparación de la ensalada cuando se prepara una ensalada póngale hojita de albahaca póngale hojita de albahaca pero no la corte con el cuchillo tiene que romperla con las manos porque si la corta con el cuchillo se no oxidan y dejan un sabor amargo ok entonces tiene que romperla con las manos así como yo hice aceitunas lógicamente aceitunas cuando prepara una ensalada sin hueso yo estoy poniendo ese tipo de aceitunas que se encuentran en todo el mundo son las aceitunas negras sin hueso usted puede poner otro tipo de aceitunas y igualmente son ricos para una buena ensalada un poquito de maíz el maíz también a mi me encanta en la ensalada porque deja un sabor como a crocante esto pescadito se llama esgombro uno de los pescaditos que tiene también aceites esenciales omega 3 omega 6 pez azul azul ok creo que se diga así es importante que utilizamos también este tipo de aceite adentro de nuestra alimentación el queso parmesano esto que tiene 24 meses yo estoy utilizando un pelapapa para enseñarte cómo obtener la escama de parmesano imagínate el sabor que tiene y no todos saben que el queso estacionado entonces esto que tiene 24 meses más de 24 meses ya no tiene lactosa entonces la persona que tiene problema con la lactosa pueden comerlo sin problema el queso parmesano pero tiene que ser de 24 meses o más ok así ya la lactosa se va a derretir y bueno va a desaparecer y está súper rica un pequeño secreto usted prepara la ensalada así no le ponga ningún tipo de sazón ok no le ponga aceite no le ponga sal no le ponga vinagre déjala ahí la puede guardar hasta 2-3 días pero no le ponga ningún tipo de sazón ok porque si le pone la sazón va a dejar salir afuera su agua o se va a dar pasir va a ponerse bueno no la sazón se pone solo en el momento que hay que ponerla en la mesa o que hay que comerla por ejemplo en la playa ahorita preparo la tortilla la tortilla es muy simple de hacer le ponemos un poquito de sal a los huevos lo batimos le añadimos un poquito de queso parmesano y la verdulaga ajá nada más si te gusta también un poquito de pimienta le queda rica a la tortilla bueno una cosa que no todos saben cuando se bate para hacer la tortilla no hay que bater mucho los huevos tienen que quedarse así un poquito babosos porque si no quedan babosos que pasa simplemente se va a desmayar más fácil entonces tiene que ser un poquito así porque van esto va a permitir que todos los ingredientes se quedan en el centro porque si no todos los ingredientes si lo vas a bater mucho se van a poner por abajo una vez que la hemos terminado de cocinar ahorita voy a utilizar este pequeño sartén que es particular porque tiene una tapa y como se hace la fritada perfecta se pone el aceite y se deja calentar y después no se pone todo de una adentro se espera un poquito que el aceite se calienta después con el tenedor se deja caer alguna gotita adentro de la sartén del aceite y si nos damos cuenta que se va a cocinar bueno entonces despacio despacio le podemos poner todo lo que es pero despacio despacio esto son un tipo de sartén que se encuentra en todo el mundo y son espectaculares para hacer la fritada más que todo porque la gente no sabe saltear la fritada yo tampoco no sé como se saltea la fritada entonces así la puedo virar sin ningún tipo de problema sin ensuciar la cocina sin nada bueno puede ser que soy capaz de hacerla saltear pero no es eso importante es importante que si utiliza ese tipo de sartén puede obtener un resultado perfecto y la fritada siempre se cocina con la capa porque tiene que cocinarse perfectamente en el centro y el momento que la podemos virar es el momento que la parte de arriba está digamos un poquito cocinada ok con el calor con el vapor y se cocina a fuego medio bajo ok y después si quieres hacerla saltear si se puede hacer no es nada particular todo pueden hacer despacio despacio pueden probar y ya muy bien entonces lo agradezco mucho mucho por su atención les recuerdo suscribirse a mi canal si no lo has hecho de compartir este video con todos sus amigos y darle un like porque para mi es muy importante y ahorita regresamos a la preparación de la ensalada la ensalada como ya te he dicho antes la puede dejar así lista la puede llevar a la playa pero sin sazonarla porque cuando la sazona hay que comerla porque si no se va a pasir se va a dañar va a dejar salir de su agüita y todo esto es muy muy importante y ahorita ahorita si la voy a sazonar y para sazonarla que le ponemos como la sazonamos lógicamente yo te he dicho que tengo el vinagre balsámico de moderna de altísima calidad pero bueno vamos a ver como se sazona la ensalada esta es la manera correcta el primer ingrediente que se pone de la sazón es la sal ok el primero después se puede poner zumo de limón vinagre clásico o vinagre balsámico de moderna esto pero bueno crejeme es espectacular de chuparse los dedos y de esto se necesitan algunas gotas si utiliza mira como está denso es particular si utiliza el otro tipo de vinagre le puede poner una cucharita una cucharita y media y crejeme vinagre balsámico con el queso parmesano la verdulaga y los tomates uff wow de chuparse de verdad los dedos y el último ingrediente es el aceite extra virgen de oliva ¿por qué? porque el aceite extra virgen de oliva sirve como tapa o sea que cubre los otros ingredientes y permite a a a todos los ingredientes que pusimos abajo y lo que comienzan a dejar salir afuera las verduras las ensaladas y todo de unirse y legarse y si lo prueba te da cuenta que esta es la manera correcta para sazonar la ensalada y ahorita yo voy a hacer una cosita un poquito loca ¿por qué? porque soy loco soy los chefs loco o sea que voy a poner un poquito de esta ensalada ¿a dónde? bueno en mi barriga seguro pero también la voy a poner encima de la fritada de la tortilla y voy a hacer como un panino de tortilla porque 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 es increíble imagínate te va a preparar eso en la playa y te lo va a disfrutar y te das cuenta que que te siente liviano que te siente bien que te siente que has comido algo que da un aporte muy importante a tu organismo ok porque aquí adentro tenemos el pescadito lógicamente para la persona vegana está perfecta esta receta para los vegetarianos no porque no comen lo vegano no comen ni el queso ni los huevos y todo bueno entonces usted sabe lo que puede comer y lo que quiere comer bueno entonces nos vemos a la próxima videocitada y ahora a comer tengo hambre lo quiero mucho chao vabbé vabbè anche se ho le mani sporche fa niente allora tagliamo a metà così tac ce la facciamo si ce la facciamo ce la facciamo e poi si acchiappa così e si sbrana mamma mia mamma mia no si no si vedere purtroppo posso mangiare solo metà perché l'altra metà già sapete mi no 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 l'insalata la devi assagliare da solo mamma mia no si così secondo me mmm no no mmm 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 mi dai il tuo bagno dopo vabbè ah andiamo a mettere l'insalata dammelo adesso eh scusate guarda siamo in diretta eh mmm ah oggi vi ho insegnato una cosa meravigliosa strana particolare però mamma mia che cosa non arriva su oltre al fatto della bontà degli altri ingredienti della sanitaggine di tutti gli ingredienti che abbiamo messo quindi stiamo parlando di una roba super buona super sana ma abbiamo centrato l'obiettivo stiamo tutto nei venti perché c'è davvero sapore incredibile sapore di montagna di me la mangio qua siamo in casa cioè non è che adesso adesso mi faccio il piattino vieni qua e ti romuccio alla prossima video ricetta ora sai come si fa buon appetito ciao 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 ciao